Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo genial? Espero que se esté escuchando bien, no sé si hay demasiado eco, pero bueno, espero que no. Y si no, lo siento mucho. El video de hoy es bastante interesante, creo yo, porque me lo han estado pidiendo bastante, bastante gente. No olvido en sí, sino lo que va a traer el video, que es cómo colorizo mis videos y cómo más o menos hago ese proceso de colorización. Realmente, desde mi punto de vista, es muy sencillo, porque solamente utilizo un look personalizado. Los que no entienden más o menos de lo que estoy hablando, ya lo verán cuando lo vaya haciendo. Pero básicamente es como una gradación de color, ya por defecto que customice yo, por mi propia cuenta, que me agrada. Y creo que tiene un toque muy natural, pero a la vez muy cinematográfico. Y creo que le llamó la atención a muchísima gente, porque muchísima gente me dijeron cómo colorizas tus videos. ¿Utilizas algún loot? Si es así, ¿cuál? Si tengo algunos loots a la venta, es que les están interesados, básicamente. Entonces dije, bueno, esto es básicamente de que tengo que hacer un video, explicarlo y ya está. Para lograr yo este color, he tardado bastante, bastante tiempo. Por lo tanto, lo tengo ya a la venta, definitivamente. Es una buena manera de que la gente pueda disfrutar de mi contenido, disfrutar de lo que hago y tomar en serio y con un valor grande mi trabajo. Entonces, si alguien pasa por la tienda online y lo adquiere, me estaría ayudando un montonazo. Y también estaría disfrutando uno de mis estilos favoritos de colorización, por un precio súper, súper ajustado. Entonces, yo creo que es una idea genial. En fin, vamos a la computadora porque obviamente se los tengo que mostrar de ahí y les enseño pasito a pasito cómo lo hago. Ok, this is a quick message for those old people who doesn't speak Spanish. Make sure that you go to the little panel in the video and click on the automatic subtitles. And you're going to find in somehow the translate to get it in English. Ok, so then you can enjoy the whole video with English subtitles and then you will understand un poco más. Ok, ya estamos en Final Cut. Este es mi editor por defecto, es mi favorito, es el que utilizo siempre, la mayoría de veces. Entonces, si tienes Final Cut y utiliza, vas a estar bastante familiarizado. Si utilizas Premiere, Adobe Premiere, probablemente algunas funciones sean muy similares y seguramente lo vas a poder hacer definitivamente. Ok, empecemos. Yo siempre pongo un evento nuevo, le llamo, porque en este caso vamos a decir, como colorizo. Siempre lo pongo en 4K, pero hago algo bastante diferente. Voy personalizado y me gusta esta resolución a mí. 3840 x 1600 y siempre lo hago 23,98 frames. El resto lo dejo tal y como está. Uso esta resolución porque es una resolución panorámica para que se vean también los monitores curvos. Ok, porque si yo lo pusiera un 4K normal, ok, aparecerían recortes verticales y lo cual no creo que estaría interesante. En el proyecto le pongo cualquier nombre y en este caso, color, vamos a ponerlo. Comandos rápidos. Comando I para acceder básicamente a tu carpeta. Ok, tengo aquí un desastre. Y lo primero que voy a hacer definitivamente es buscar donde están mis efectos. Entonces vamos aquí, importos. Esa carpeta yo sé que tengo, no los efectos, me dije mal, mis videos. Importé todos los videos que había seleccionado antes para enseñarles este video, ok. Entonces ahora, una vez que los importo, acá le doy a comando A y los selecciono todos, ok, literalmente. Los arrastro a la línea del tiempo. Ahora aprieto Control Comando 1 y desaparece el panel de la izquierda. Ok, si ven, primero tengo que cambiar la resolución aquí rapidito, ok, porque están las franjas verticales por el tipo de formato. Para arreglarlo simplemente voy a rellenar y ya está. Como ven, aparece todo ultra sobreexpuesto. ¿Por qué? Porque yo grabo en mi cámara Sony con el perfil HLG3, ok. Y Final Cut como que no lo acaba de convertir. Entonces, lo que tengo que hacer, hay dos cosas, hay dos pasos. Primero, si lo voy a utilizar sin gradar el color, sin hacer una gradación de color. Simplemente lo bajo a la exposición hasta que más o menos quede bien, a ojo. Si quiero ser más preciso, comando 7. Y de los vectors, copio, histograma, onda. Siempre voy a Luminancia. Lo pongo en onda para más o menos ver y guiarme más, ok. Si yo me paso de 100, la imagen va a estar sobreexpuesta. Entonces, siempre mantengo los valores adecuados que creo yo. Esto es muy freaky, pero es más para ser preciso, ok. Esta es una forma para más o menos que esté bien gradado el color, digamos. Así muy por efecto, muy básico. Pero realmente es más para exponer bien y ya que somos perezosos y no queremos gradar el color, así quedaría por defecto. Pero lo que vamos a hacer ahora es añadir mi LUT. Entonces, aquí lo voy a resetear. Lo único que voy a ajustarle es la resolución bien que se ponga. Y ahora vamos aquí, a la pestaña de efectos. Web. Y buscamos donde pone color. En color vamos a LUT personalizado. Arrastramos el efecto al clip. Y aquí, como ven, ya tengo importado una carpeta de LUTs para drone. Que eso también ya está a la venta. Vamos a elegir un LUT personalizado. Acá me voy a ir a la carpeta de descarga donde descargamos el LUT. Si lo has comprado, te va a aparecer donde lo hayas seleccionado para que se descargue. En este caso lo pongo aquí. Y en este caso vamos a seleccionar Forest LUT, que es el de pago. Y Free Cinematic, que son 7 LUTs cinematográficos gratis. ¿Qué pasa? Si hemos grabado en un perfil que no es HLG3, esto lo vamos a dejar así, por estándar. El espacio de colores lo vamos a dejar, REC709, y el de salida igual. Si hemos grabado en HLG en un perfil de Sony HLG3, un perfil híbrido, log-gamma, lo vamos a poner en HLG2020. Como yo sé que está casi todo grabado en HLG3, lo voy a poner aquí. El espacio de entrada que se grabó en HLG2020 y el de salida para que se lo convierta a REC709. Le doy a abrir. Y básicamente aquí ya tendría mis LUTs. Arrastro el de Forest, y aquí ya lo tendríamos. Forest. Hecho. Vale. Si lo queremos copiar para no hacer todo el proceso, le damos comando C, y opción, comand, V, y se copia el siguiente, ¿ok? De aquí ya lo tendríamos. Tengan en cuenta que probablemente si su video no tiene la misma exposición, si no lo han expuesto correctamente, puede ser que cuando apliquen el LUT les aparezca el clip así como muy subexpuesto, o quizás los tonos medio bastante subexpuestos, ¿ok? Esto, piensen que tienen que ir ustedes manejando con los sliders aquí la exposición, ¿ok? Como más o menos les agrade. Pero así se vería el, sin la gradación aquí, se vería el LUT crudo, ¿ok? De este color. Voy a cortar el clip con mando B, de alta, lo voy a resetear, lo voy a rellenar, y le voy a poner la exposición normal solamente para que vean la diferencia. Voy a bajar más o menos hasta por ahí, ahí estaría bien expuesto correctamente, más o menos. Y así sería el clip sin el LUT, un clip básico, ya con la exposición más o menos decente, ¿ok? Voy a sacar el volumen, y así se vería con el LUT. Se lo voy a dejar así, ¿ok? Hay una gran diferencia, yo creo que da un toque muy cinematográfico. También, si por ejemplo ven que está como en este caso con unos tonos bastante verdes, es cuestión de calibrar el color y la temperatura, ¿ok? Si vemos que está muy verde, pues el tinte lo tendremos que tirar al contrario, a los tonos magenta, ¿ok? Y ahí ven cómo va balanceando. Se repito, si quieren ser más precisos, comando 7, ¿vale? Y aquí nos podemos ir a la suposición RGB, ¿ok? Y aquí más o menos nos iríamos guiando, ¿ven? Cómo se varía el gráfico a medida que yo, bueno, voy modificando los sliders. Entonces, esto ya es muy a gusto, ¿ok? Pero les digo porque si, por ejemplo, en este clip, a ver. Bueno, este clip está en REC709. Este clip sí que está en HLG3. Entonces, si arrastramos el LUT, miren, arrastro el LUT, lo añado, FOREST. Ven, si sigue teniendo así como un tono verdoso, es lo que les digo. Simplemente nos vamos aquí a Ruedas de Color, donde es que está la temperatura de color y el tinte. Y nos vamos desplazando hasta encontrar el balance blanco que deseamos, ¿ok? Pero a mí el color de este LUT me costó un montón llegar y les digo que me encanta. Es muy natural, pero es muy cinematográfico al mismo tiempo. Entonces, yo creo que te aumenta muchísimo la calidad de tu producción. Es una cosa genial. Más o menos así ya, por efecto, me encanta. Yo quizás le haría unos retoques más. Me centraría más en corregir los tonos de piel y demás, ¿ok? Pero con la colorización está brutal. Al menos yo pienso que me gusta muchísimo y yo creo que es brutal. Lo voy a copiar y se los voy a mostrar. Por ejemplo, en este clip está en REC709. Está en HLG3. Voy a copiarlo, voy a cortar, lo pego. Y este solamente lo voy a poner sin gradación. Solamente lo voy a compensar bien. Voy a compensar la exposición bien, ¿ok? Si se dan cuenta, hay una diferencia bastante notoria. Yo creo que se nota bastante, bastante. Uy, se nota bastante, bastante. Bueno, ya lo pueden ver. Le da como unos toques muy suaves, pero muy cinematográficos. No sé cómo explicarlo. A mí me encanta, honestamente. Lo mismo aquí, miren. Esto está grabado con el Helios. ¿Ven, por ejemplo, en este lo que pasa? Cuando yo pegué el LUT, parece que la exposición está como más sobreexpuesta aquí. Bueno, simplemente lo podemos hacer de aquí. Bajamos. Las altas luces, las sombras, hasta llegar a un contraste más fuerte, ¿no? Más contrastado, como dice la palabra. ¿Ok? Esto es simplemente de que ustedes ya jueguen con los valores luego en... Cuando estén en postproducción. Pero bueno, más o menos así se vería. Y yo creo que es brutal. A mí, honestamente, me encanta y... Les digo que cada video que hago, solamente escojo este LUT, le modifico la temperatura de color. Y ya está. No tengo que hacer nada porque el color es muy bonito. De nuevo, voy a poner el clip sin... Hay otra manera también de que Final Cut lea el HDR y es aquí. Herramienta HDR. Lo arrastramos y ya por defecto te lo corrige. Pero para que vean, miren, voy a ajustar esto aquí. Este es el color base. Viene expuesto, pero base. Si yo lo reproduzco, pasa al LUT. Yo creo que es brutal. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me encanta. Aquí yo le subiría un poco la exposición. Esto en los medios y daría un poquito más de contraste. Esto, les digo, igual también es súper customizable. Esto, cuando ya lo expongan bien y tal, seguramente retocarán más los verdes, etc. Pero en términos generales, yo creo que es brutal. Y yo creo que además te ahorra bastante tiempo. Porque el gradar un clip te puede llevar horas. Les digo yo por experiencia. Estoy simplemente ahora copiando todos los mismos clips para que vean. Bueno, miren, están todos en HLG. Vamos a ver. Este acá, voy a ponerlo el HDR. Así se vería. O sea, bien expuesto. Color base. Y así sería con el LUT. O sea, hay una diferencia bastante notoria. Y básicamente es así como colorizo mis videos. O sea, honestamente, es todo lo que hago. Copio mi LUT en cada clip que voy a utilizar. Y le hago los pequeños ajustes en la temperatura de color. Y ya está. Básicamente. Literal, eh. Me ahorro demasiado tiempo. Porque no tengo que colorizar clip por clip. Y yo creo que es brutal. Ahorrarse tiempo en la producción. Luego en la edición del video. Creo que es genial. Y nada. Lo tienen a la venta. Ustedes mismos ya se lo quieren. Genial. Si no, pues... Van a tener que investigar cómo se hace. Porque aprender a hacer LUT no es nada fácil. Y eso. Aquí les puedo también mostrar si quieren los LUT gratis. Los que tengo gratis para ofrecerles. Si los quieren. Los pueden descargar tranquilamente. Lo mismo. Como ya los puse en HLG3. Les voy a mostrar una comparativa. Cómo sería uno de los de gratis con el de Forest. Este es el de Forest. Y este es uno de los gratis. El gratis es como más neutral. Si se ven. Bueno, este es uno de los gratis. Hay siete. Este es el primer. Pero a lo que voy que es como más natural, ¿no? Los tonos. Todos los colores. Y este es como más natural. Pero cinematográfico. No sé. Eso ya depende de los que les agrada a ustedes. A mí me gustan ambos. Honestamente. Pero el que más prefiero de todos es el... Y además el que más trabajé es el de Forest. Estos son los gratis. Si los quieren. Los pueden descargar y probarlos. Hay bastantes. Algunos son medio vintage. Otros con diferencia de color. Bueno, ya los pueden ir probando. Nada. Así simplemente es como los colorizos. Es muy sencillo. Simplemente pego el loot. Mi loot. Y ya está. Vamos a probar también. Porque estos son con HLG3. Voy a probar con un video que es de Rec709. Creo que está en Rec709. Si no voy mal. Sí. Ok. Miren. Lo que también se puede hacer. Porque el loot no solamente es para HLG3. Ok. Si vamos a loot personalizado. Lo arrastramos. Y le damos a Forest. Ok. En Final Cut. En la entrada se puede cambiar. Entonces le doy a Rec709. Y pum. Tú. Antes, después. Antes, después. Ok. Entonces si grabas con una cámara que no tiene perfiles de color plano. Que grabas solamente en Rec709. En el espacio de color. De entrada. También lo puedes usar. Simplemente. Si te das cuenta. Cuando lo ponemos al loot. Va a ver como más. La exposición se va a bajar. O sea. Va a subexponerlo un poco. Pero simplemente. Aquí. Lo modificamos. Le podemos subir un poco la sombra. Los tonos medios. La ganancia. La iluminación. O las zonas. No sé. Como le llames en tu país. Son las claras. Como dice Final Cut. Yo le digo venancia. O luces altas. Y ya está. Aquí es modificando. Y lo mismo. Si el balance blanco. Crees que no está correcto. O está muy para los verdes. O solo magenta. Lo puedes modificar tranquilamente. Pero sí que es un gran cambio. Si lo vemos. El Rec709 normal. Y con el loot. Yo creo que le da un toque muy cinematográfico. No sé. O sea. Básicamente. Como colorizo mis videos. Tan simple como esto. Que tanto me lo están. O me lo han estado preguntando. Lo tienen a la venta. Tienen a la venta. El loot. Para los perfiles de color de DJI. De los drones. Para GoPro. Tienen los 7. Para que puedan probar. Los 7 loot cinematográficos. Para que los prueben. Aprovechen. Porque la primera semana. Que estén a la venta. Van a tener un 50% de descuento. Entonces. Se van a ahorrar bastante dinero. Y ya les digo. Si alguien lo compra. Muchísimas gracias. Me estarían ayudando un montonazo. Estaría tomando en consideración. De que están valorando mi trabajo. Y eso es algo bastante positivo. Espero que les agrade. Y que les sea de muchísima utilidad. Así que. Dejad un pulgar arriba. Bien grande. Seguíme en Instagram. Si sos nuevo. Mi nombre es Nico. Y te veo en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.